Buenos días queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Hoy un día gris, pero feliz. Estoy en la laguna, nuevamente Laguna Labrava, en busca del pejerrey super ultra plus grande. Vamos a ver si se nos da, ese es el desafío de hoy. Y disfrutar del día, como siempre digo, que es la mejor parte, lo mejor que nos puede pasar en un día de pesca. Y disfrutarlo a full, como si fuera el último. ¿Quién sabe cuándo se lo usa? Pero acá estamos, así que acompáñennos en este video, creo que va a estar bueno. Hoy, a pesar de lo que ven, traje pocas cosas, así que estoy relativamente liviano. Voy a armar y se... Bueno, aspiré más a poder hoy para traer la lancha, así que ahora está lindo, pero está fresquito. Hay una leve grisa que está refrescando la espalda, así que hay que tener tirados los viejitos, y ahora necesitamos mucho cuidado en este suelo. Bien, uy, que super mojarras que tengo. Son medias grandotas, eh. Bueno, buscaremos algún dientudito, algún dientudito, y le daremos curso a esta pesca de pejerrey que recién inicia. Vamos a ver, claro, va a agarrar el anzuelo. Les pasa a ustedes que agarra el anzuelo, que no era justo el primero a desenredar, muy continuamente. Lo marco, hago todo en un anzuelito, hacer que agarre algún dientudito, porque estas mojarras son grandotas. Vamos a reservar para el momento oportuno. Siempre agradezco a mis amigos de Casa Tuzar, que me brindan la mejor carnada, y los mejores equipos de pesca, siempre a mi disposición para lo que precise. Así que vale la pena, y es merecido, el reconocimiento a Gaby y a Facu, que siempre están ahí, viendo qué es lo que preciso, no género. Y lo que preciso es muy poco. Gracias por ver el video. Ya pescando, pescando es una forma de decir, porque no he tenido ni un pique, nada. Se me hace que va a estar muy bravo hoy la pesca, pero muy bravo, muy difícil. No he visto a ningún bote levantar ningún pescado, yo tampoco he tenido piques, realmente no he tenido piques. Tengo pocas mojarras, no son muchas las que tengo. Así que si no saco algún dientudo que ni siquiera pique tenido, solamente tuve un pique hoy en la mañana, más temprano, que un pique que supongo que era de dientudo, no lo agarré. Así que estoy rezando, haciendo señales, que para poder estirar esta pesca, saque algún dientudo más. Más no, uno. Vamos a ver cómo nos trata. Por lo pronto voy a tomar mate. Voy a hacer unos mates. Se te viene de esas 9. Y viene a Merita 9. Unas mates con dos partidas. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. 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 Hace un buen rato que estoy ya pescando, pescando es una forma de decir, porque no he tenido ni un pique. Nada. Se me hace que va a estar muy bravo hoy la pesca, pero muy bravo, muy difícil. No he visto a ningún bote levantar ningún pescado, yo tampoco he tenido piques, realmente no he tenido piques. Tengo pocas mojarras, no son muchas las que tengo, así que si no saco algún dientudo que ni siquiera pique he tenido. Solamente tuve un pique de la mañana más temprano, un pique que supongo que era de dientudo. No lo agarré, así que estoy rezando haciendo señales que para poder estirar esta pesca saque algún dientudo más. Más no, uno. Vamos a ver cómo nos trata. Por lo pronto voy a tomar mate. Sigo mateando. El primero de la mañana. El primero de la mañana. Mira. ¿Está grabando? Sí. Mira lo que viene acá. Mira lo que viene acá en contraviento. Como pollo contra el viento. de la mañana. Mira lo que viene acá. Mira, mira. ¡Qué bien Valtero, querido! Estaba haciendo agua, eh. ¡Bien! Mira, mira. Este ya estaba lindo. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! De la nada misma, casi prácticamente podríamos decir que era un doblete, porque mismo archivo de filmación, los dos pescaditos, uno arriba y otro casi al fondo, así que ya me cambió el humor, ya estoy de mejor humor, no me daba cuenta, pero estaba mal, ¿eh? La cosa más linda, mirá vos, un dienturo, esto es solo un polvo, no, que no se me vaya a tapar, arriba, 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 vamos, guía, suya, no, 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 y y y y y y y Amén. 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 Voy a sacar esta línea porque no anduvo, el puntero fue chiripá, y no funcionó, así que cuando Cuando no funciona, no hay que insistir demasiado, no funciona, no funciona. Fuera. Voy a ver si armo otra línea. Un pater que está funcionando bien este pater. Sí, funcionando bastante bien. Y la de bollas que no había sacado nada. En este lugar alcancé a sacar 8 o 9 pescaditos, venía muy mal. A la mañana no pude sacar nada, debe ser cerca del mediodía. Y que estoy pescando ahora acá, 40 minutos, 50. Y saqué 8 o 9 pejerreyes de medida, 30 centímetros. Pero es un día raro para pescar, no está bien. Está tomando bien la carnada, no sé lo que pasa, hay poco pique. Pero bueno, al menos acá está entretenido uno esperando tener alguna emoción fuerte. Bueno, me acompañan a tomar unos mates para el almuerzo. Voy a tomar unos mates. Mi señora me preparó unas milanesas anoche y hoy no cocino acá arriba de la lancha. Así que voy a comer unas milanesas preparadas con tanto amor. Tengo que retribuirle, tengo que armar el lavarropas. El lavarropas que lo tengo a medio desarmar. Mañana sábado es probable que le dé... Uy, que pique tuvo acá. No, 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 no puede ser. Bueno, me dejó la grabación de esta otra. Ahí está. Se la llevó, o el tiburón, o el tiburón. Bien, bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. Qué picardía, cómo me dejó, eh. Tomatillos. Y ganecinos. Hay algo más lindo que estar tejando, mirando las huellas. Y comiendo así un sándwich de milanesa arriba de la lancha. No, ahí se interesa. Yo creo que con uno, por ahí, podría estar. Uno no completaría. Tengo ahí, ahí, uno dando vueltas. A ver. Uf, uf, uf. Salud, muchachos. Buen provecho. No. Feliz. Ahora sí. Ahora sí. Ahí llegó el tiburón, el tiburón. Qué lindo, Walter. Este ya es más grandecito. Vamos con los tamaños. Vamos, vamos. Mira, tengo un pique lleno de flote. Dio vuelta la roya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué cosa más linda? ¡Uy! Mira que se está pasando Miren para allá 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 El cego danza, paciente va La corriente esquía, en silencio está Con caña en mano, al amanecer Un misterio en río, destino a escoger Escamas brillan, luchan sin temor Hoy la brisa canta, melodía ancestral Vení con Acuareano, el mejor pescador Si te gusta la pesca, en silencio Encontraste que esta es tu canción Venía al canal de Acuareano Que la vas a pasar mejor Si te gusta la pesca El contraste, esta es tu canción El contraste, esta es tu canción Que la vas a pasar mejor Bueno, trabajé más que un lunes Primer día de la semana, muchachos Ahora sí, el trabajo terminado Hay que llegar a casa nomás y guardar todo Limpiar los pescados Es muy sacrificado esto Mucho Ups 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 Gracias. No sé si alcanzaron a escuchar al botero, casi todos salieron con la cuota, yo anduve la mitad de la cuota. A la mañana no saqué ninguno, al mediodía hice la pesca, pero de pescado mediano a chico, así que va a haber que buscarlo bien porque lo estoy agarrando a los lugares, tengo que venir más seguido. Gente, espero que se haya entretenido con este video de la Laguna de la Brava, un día gris, terminando con lluvia, lloviznando, sin nada de viento, prácticamente muy poquito viento, muy poquito viento, así que más que agradable. Me pasa que termino con mucho trabajo de guardar todo, es un equipo muy grande para estar solo, pero bueno, a veces uno viene solo porque hoy es día de semana, es difícil combinar con alguien que justo ese día tenga libre también para venir, así que para no errarle a pesca me vengo solo normalmente, pero voy a tener que empezar a venir con un compañero video, porque veo que me queda grande y ya le esfuerzo. Muchachos, nos vemos pronto, así que... chau. Chao. 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 Chao.